Las Fuerzas Vivas de Samanán han decidido salir a las calles hoy en esfuerzos para que la gente se quede en sus casas. Federico Rután nos habla del tema. Ustedes, por favor, ellos también tienen familia. Nosotros tenemos familia, los médicos, los militares, la Cruz Roja, la Defensa Civil. Cada una de estas personas que están aquí tenemos familia y queremos cuidarla. La actividad fue organizada por diferentes agrupaciones sociales del municipio de Sánchez con la intención de crear conciencia y promover un mensaje de protección contra el COVID-19. En el modo de socorro y emergencia estamos, al igual que la policía, que la marina, estamos acortelados a la disposición de que nos llamen para servir como somos auxiliares del poder del Estado. Yo quiero felicitar a la Policía Nacional, quiero felicitar a la Armada Dominicana, quiero felicitar a la Cruz Roja, Defensa Civil y todos los organismos que hoy están aquí presentes, dándonos una ayuda a nuestra comunidad. El objetivo es que la población acate el llamado de las autoridades, evitar confrontaciones con la Policía Nacional, donde muchas personas se han visto envueltos y reducir la propagación del coronavirus que está azotando al mundo. No nos falta nada. Ellos se preocupan para que haya orden, paz y justicia. Es la causa común que nos une, es la promoción, la defensa de la vida, animar, defender lo que es este sagrado don que es la vida. Entre todos, cuidarnos, colaborar, respetar lo que las autoridades nos van indicando, yo pienso que es la clave. El recorrido se realizó en los barrios, sectores y parajes de este municipio de Sánchez, de Samaná, por las instituciones de salud pública, Policía Nacional, Armada Dominicana, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil y la Iglesia, donde se predicó la palabra de Dios. La del Grután, CDN.